Murió Darío Gómez, el rey del despecho. Darío Gómez nació en San Jerónimo, Antioquia, el 6 de febrero de 1951. Fue cantante y compositor de música popular colombiana. Nadie es eterno en el mundo, fue tal vez su mayor éxito en su carrera artística y le brindó el título de rey del despecho. Antes de ser cantante fue mecánico, obrero y recogedor de café. Desde los 14 años empezó a componer. Y tal vez uno de los éxitos más recientes en la historia del cantante fue una colaboración con Pipe Bueno, que se llama Guaro. En esa colaboración también estuvo Posada, que confirmó la noticia de la muerte de Darío Gómez a través de un pésame. Paz en la tumba del rey del despecho. O al menos nadie es eterno, pues yo creo que me ha tocado repetir por unas 5 mil veces. Yo soy Teo Roblea y para más videos y comentarios sobre temas diversos no olvides seguirme y visitar mi perfil. Gracias.